Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos le vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar, vio que allí no había más que una barca, y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberiades cerca del lugar donde había comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, En verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, La obra de Dios es que creáis a quien Él ha enviado. Palabra del Señor Hoy, después de la multiplicación de los panes, la multitud se pone en busca de Jesús, y en su búsqueda llegan hasta Cafarnaún. Ayer, como él, los seres humanos han buscado lo divino. No es una manifestación de esta secta de lo divino la multiplicación de las sectas religiosas, el esoterismo, pero algunas personas quisieran someter lo divino a sus propias necesidades humanas. De hecho, la historia nos revela que algunas veces se han intentado usar lo divino para fines políticos u otros. Hoy en el Evangelio proclamado, la multitud se ha desplazado hacia Jesús. ¿Por qué? Es la pregunta que hace Jesús afirmando, Vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Jesús no se engaña. Sabe que no han sido capaces de leer las señales del pan multiplicado. Todo lo que hace crecer la fe en él es un alimento al que tenemos que dedicar todas nuestras energías. Entonces comprendemos por qué el Papa nos anima a esforzarnos para re-evangelizar nuestro mundo que frecuentemente no acude a Dios por los buenos motivos. En la Constitución, la Iglesia, en el mundo actual, los padres del Concilio Vaticano II nos recuerdan. Bien sabe la Iglesia que sólo Dios al que ella sirve responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano. Y nosotros, ¿por qué continuamos siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que nos proporciona la Iglesia? Recordemos lo que dice el Concilio Vaticano II. ¿Estamos convencidos del bienestar que proporciona este alimento que podemos dar al mundo? Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!